Para este fantástico plato necesitamos zumo de naranja, a poder ser recién exprimido, y si no usaremos algún refresco que tengamos que sea dulce, sal, lechugas de pollo, harina, mantequilla, tiras de bacon, lonchas de queso y ajo picado. Vamos a comenzar dorando el ajo. Un momento. Para dorar el ajo vamos a necesitar un trozo de mantequilla, lo vamos a poner en la sartén a fuego medio hasta que se derrita, y luego tenemos el ajo para que vaya cogiendo color. Una vez que haya cogido color lo vamos a retirar. Y lo vamos a guardar para el siguiente paso. Así que den un segundo que derrita la mantequilla. Una vez que haya cogido color lo vamos a retirar. Y ahora lo que vamos a hacer es salpimentar las pechugas. Así que un segundo. Bueno, ya tengo reservado el ajo y ahora vamos a salar las pechugas. Y en caso de que os guste el picante, como es el mío, pues le echaremos un poquito de pimienta molida. Ya tenemos la pimienta y la sal y ahora voy a ir poniendo fuego. Vamos a ir pasando las pechugas por ahí. Así. Y le vamos a tener en el fuego nada, un minuto escaso para que coja un poquito de color. Tampoco hace falta que tengan mucha harina, ¿vale? Así que, así. Un segundo. Bueno, echamos una pequeña nuez de mantequilla. La derretimos. Y ahora vamos a poner aquí las pechugas con un poquito de harina. Lo que pretendemos es solamente que coja un poquito de color. Porque luego esto va a ir a lo largo. Con el toque final. Así. Me escojo un poquito de color. Vamos a ir retirando lo que molesta. Veis que coja así un poquito de color. Con eso es suficiente. Así. Bueno, esperen un segundo. Aquí voy a por la bandeja del horno. Bueno, el siguiente paso es ir cortando el bacon en tiritas para poner sobre las pechugas. Entonces, intentamos que cubra toda la pechuga. Así. Vale. Y ahora vamos a ir poniendo las blanchas de queso. Y lo mismo. Las seguimos recortando hasta cubrir toda la pechuga. Mientras la voy colocando, os dejo el pause. Bueno, ya tenemos toda la bandeja de pechugas con bacon y queso. Y ahora toca el punto final. Que es volver a echar los ajos en la sartén. Echamos los ajos. Aprovechando que tiene la harina de las pechugas. De todas maneras, le echaremos un poquito más. Así. Le vamos a echar un poquito de harina. Lo dejo aquí. Un poquito de harina. Una cuchara pequeña. Vamos a remover. Así bien. Y ahora vamos a echar el zumo de naranja o refresco, lo que tengáis a mano. Así. Vamos a ponerlo a fuego rápido. Hasta que hierva. Y luego dejaremos que espese un poquito y que se haga la harina para que se quite ese sabor. Así que en cinco minutos vuelvo. Una vez de que hierva, bajáis. Por ejemplo, al seis. Y estáis removiendo. Durante un minuto removéis. Bajáis al mínimo y lo dejáis cinco minutos más. Habrá bajado el líquido. Habrá espesado. Y ya lo echaremos por encima de las pechugas. Y una vez que esté por encima de las pechugas. Lo pondremos al horno hasta que se derrita el queso. Y ya está. Ahora el queso se saca. Y a comer. Más fácil. Imposible. Veis que ya va espesando. Le echamos un poquito más de zumo. Queremos que haya caldo espesito para las pechugas. Para luego poder untar bien. Vamos a ver que hierva. Bueno. Os dejo y vuelvo en cinco minutos. Ya han pasado cinco minutos. Ha espesado el caldito. Y lo vamos a ir echando por encima de las pechugas. Recordaros que teníamos el ajo dorado con mantequilla. Harina que había sobrado en la sartén de... Perdón. De haber hecho las pechugas. Y hemos echado el zumo de naranja. Os refresco lo que tengáis más a mano. Veis que espesito está. Yo le he echado más o menos unos 20 centilitros de zumo de naranja. Con esto al horno. No sé, cuatro o cinco minutos. Lo que se tarda en derretir el queso. Y ya tenemos la receta hecha. Si no queréis horno también lo podéis hacer al microondas. Pero bueno. Yo siempre lo he hecho al horno. Y siempre ha quedado muy rico. Y nada. En cuanto se haya derretido. Lo emplataré. Y os lo enseñaré. Espero que os guste. Y que lo hagáis. Venga. Hasta pronto.